El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, vamos a salvarse, 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 vamos a salvarse. Bien, gracias, primero que todo buenas noches, gracias por visitarnos acá en el Manzanares Quinta Etapa, estamos con una problemática que nos afecta a toda la comunidad, tanto el barrio Manzanares Cuarta Etapa, Manzanares Quinta Etapa y parte del Limonar. Efectivamente, el día 23 llegaron las personas a invadirnos el sector de una zona verde, una zona protegida, donde manifestaron un señor John Bautista Amaya, manifestó diciendo que ese lote se lo había comprado al alcalde Jorge Muñoz. Yo quiero hacer la denuncia, así como la estamos haciendo en todos los medios de comunicación, una denuncia pública que el alcalde nos demuestre si en verdad él vendió ese lote, porque el señor nos lo ha demostrado. Y él dice, verbalmente, que el señor alcalde le cedió o le vendió ese lote, por tal razón ese lote no se puede vender porque es una zona de reserva natural, primero que todo, una zona, pienso yo, de alto riesgo, y segundo, es una zona verde. Nos vinieron a invadir este señor en unos vehículos de alta gama, el señor vive como acá, a unos 30 o 40 metros aproximadamente. Hay unas amenazas muy grandes contra toda la comunidad, porque dijo que si había balas nos sacaba porque nos sacaba, y la comunidad no se ha dejado. Hay unos videos muy claros, muy contundentes, donde efectivamente hemos podido sacar a esas personas. Vinieron con personas hasta venezolanas, porque esas personas no son de acá. Y el señor supuestamente manifiesta que él es propietario de ese lote. No entiendo por qué la administración municipal no se ha hecho presente en esta problemática que tenemos acá en la Manzanares Quinta Etapa. Y quiero ser muy claro, muy enfático, que por favor, las amenazas que de pronto no vayan a pasar a mayores, porque este señor ese día hizo unas llamadas intimidantes para que la comunidad sea retirada, pero la comunidad no se ha retirado, la comunidad no se ha retirado y no se va a retirar. Y vamos a defender ese lote que hay allá, porque sembramos 360 árboles con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con la Administración Municipal, en ese tiempo que estuvo Nelson Patiño acá colaborándonos. Sembramos 360 árboles y este señor, en forma abusiva, con su maquinaria, vino y destrozó estos árboles. Este 24 hicimos también nuevamente una arbolización de 120 árboles ahí. Entonces esperemos que la Administración se pronuncie y venga hasta acá y nos dé la cara el señor alcalde.